Cuando se arregla el pelo, me muerde el deseo y me arrebatan los celos Cuando sale y se maquilla, se va con sus amigas, celos, celos En la calle ella camina, todos los ojos la mira, celos, celos Hay muchos pretendientes en la lista, pero ninguno ha logrado la conquista Yo soy Yangel, el dueño del estilo, el artista, de esta novela es el protagonista Y que muchos pequeros a la vista, dejen el peliculeo, sea realista Donde por vencido ya no insista, que donde está Yangel, no hay mujer que se recita Cuando sale y se maquilla, se va con sus amigas, celos, celos, celos En la calle ella camina, todos los ojos la mira, celos, celos, celos Se la pasan en la calle tirándote, y yo sentado desde lejos salvándote Y tú es la tuya bien parada pichándole, aguantándole, se cree que vas a caer Ellos no saben con quién tú estás, en la noche que te calienta, con quién te vas No se imaginan con quién te irás, ni que tú eres mía, nada más Cuando sale y se maquilla, se va con sus amigas, celos, celos, celos En la calle ella camina, todos los ojos la mira, celos, celos, celos Maldito celos, maldito celos Cuando se arregla el pelo, me muerde el deseo, y me arrebatan los celos Cuando se arregla el pelo, me muerde el deseo, y me arrebatan los celos Maldito celos Maldito celos Maldito celos Maldito celos